Sentimiento, cariño Sentimiento Estoy tratando de acercarme un poco más a ti Rompiendo mi secreto y dejando de fingir Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probar de tu perfume Decídete, estoy soñando con otra oportunidad Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Me despierro más que a todas mis creencias, no me sueltes por favor Es urgente que me entregue tu ternura y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente Ser el sueño de tu vida Estoy pidiendo cada noche que despiertes junto a mí Amarrado a tu cintura para explotar dentro de mí Quiero cubrirte en mí, quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente Ser el sueño de tu vida Ser el sueño de tu vida Estoy tratando de acercar un poco más a ti Rompiendo mi secreto y dejando de fingir Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probarte tu perfume Decídete, estoy soñando con otra oportunidad Es urgente que me quieras con violencia, soy adicto con exceso a tu belleza Me prefiero más que a todas mis creencias No me sueltes por favor